Agradecer a toda la asistencia de esta mañana y especialmente un agradecimiento especial a Mari, a su bebé, porque ha tenido a mí y a mí es muy bien donar a la imprenta completamente de forma altruista un cuadro, una foto, una foto de Ege monumental, como ha hablado de él, y que es como conmemorativa de lo que hoy hace, lo que hace siete años, de la Riada de San Vecindal. Bueno, es cierto que desde esa Riada de año 2012 quedan muchas cosas por hacer, quedan muchas cosas por hacer para que no se vuelvan a repetir y estamos todos trabajando en ello, pero también quedaba, yo creo que había una cuestión pendiente, que era tener también una pequeña movilización de ahí en los terremotos, de otros acontecimientos catastróficos, creo que también hay que tenerlos en el recuerdo para aprender de ellos, y que sin embargo no había ningún monumento, ningún recuerdo, no pusiera en la memoria que eso pasó, que eso puede volver a pasar y que tenemos que tomar la movilidad necesaria para que no pueda pasar. Hoy lo vamos a ver como nosotros, ahora lo explicará ella, la neumática y la foto de Morío de ese mismo día, la técnica y demás, pero lo que queremos decir también es que se ha puesto aquí de forma provisional, yo creo que por la temática que tiene y la foto por el contenido, su sitio va a ser buscando una ubicación en el futuro recinto ferial, ya que ahora lo veréis, es el motivo de la foto, pero entendemos que ya llevado ya un año han ido buscando esa ubicación, esta recepción por parte del ayuntamiento que lo hacemos oficial, la exponemos, creemos que aquí el sitio también es un sitio, aunque sea provisional, sea representado también para que esta entrada, que tenga ese recuerdo a la regla de San Bercelado, y cuando tengamos, esté eliminado el reclutro, pues se supere una ubicación acorde a la temática, a la temática de la gente. Poco más, nadie de nuevo agradecerse con la donación, con la colaboración al funcionamiento de la turista de ella, con el ayuntamiento y con la sociedad de la urgencia en general, en especial, darse las gracias de parte de los afectados por las presentaciones que también, como algunas veces, se sienten no tan agradecidos como nuestra parte de la ciudad, esto es un detalle que no soluciona nada, que no aporta ni más, es decir, es un día, pero es simplemente siempre se lo recomiendo ese recuerdo que creo que siempre se debe tener en el crecimiento y se debe. Muchas gracias a ti, a Lines, por dar lugar a la cosilla de esta foto, que para mí es importante, pero que también para el resto de nosotros hay de los lorquinos y de lo que se ha dado. Esta foto fue casi que casual, casual, que lo que me llevó a la calle fue mi propio teléfono, que fue antes de la viada. A mí me pilló aquí en el centro, en el curso, y tuve que salir del clínico de loja con todo lo que teníamos detrás y todavía del año anterior, de los terremotos, y bueno, así fue su miedo. Me costó llegar a mi casa, que vivo en el camino de Cartagena, y bueno, pues, el miedo fue el que me arrastró a la calle y ver un poco el nivel del río y las cosas que podían tener. Evidentemente, por desarmadurco profesional, pues no me merece bien a ver. Y bueno, al final me pasé casi toda la tarde por la calle, haciendo un recorrido por distintos puntos, y sí que intenté ver un poco la realidad, pero sin dramarismo, intentando que no hubiera afectado y que no hubiera daño en materiales o cosas importantes. Pues, usualmente, en esta época, bueno, aquí tenemos una reproducción invierta, pues se ve el buen buen del río, se ve el cielo que había y se puede acosar a este periodo, lo que podía arrastrar si hubiera llegado a más. En compensación, pues, tenemos el fondo con las tracciones de feria, que bueno, son ahí de paradas, pues, por la situación. Y me da ese toque un poco más fresco y dinámico a lo que podía volver con mis amigos. Y bueno, pues, esta foto, como decía yo, estuvo expuesta en el puesto urbano, donde el ayuntamiento colaboró con unos catálogos, que muchos de vosotros conocéis, y pues yo donaba las horas a llegar el momento y aquí está. ¡Gracias! 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 que también bajo que también bajo para mí es esto es un pequeño detalle personal para ti porque bueno, está corresponde al ayuntamiento y esta pues vamos a enseñar un punto de otra perspectiva la vista va a ser vital y la vista va a ser vital y la vista va a ser vital la vista va a ser vital avalancha avalancha foto incluida en la luz y el tiempo diseñar fotográfica de su obra de su foto dedicado a José Martínez alcalde de Lorca con cariño y admiración en su teléfono para el valor de Sánchez Beca y en su nombre y gracias aplausos 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 gracias por ver el valor de Sánchez